Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí os traigo la guía de talón que me la habéis pedido bastante, la verdad es que desde hace muchísimo tiempo, porque no la traje, bueno traje una micro guía muy pequeña porque me la pedía mucho y dije bueno ya que no tengo mucho tiempo y tal hago una pequeña guía, pero bueno esta guía es un poco más completa que la anterior, así que espero que os haya corrente, ya sabéis que agradezco de corazón que os suscribís a mi canal y que leéis a la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo, alguna guía o algún directo, y también deciros que agradezco de corazón los likes y los comentarios, y dejadme en los comentarios que campeones queréis que siga atrayendo, que guías queréis que siga haciendo, y poco más que decir chicos, vamos a darle. Esta es la runa más utilizada con talón en línea, empezamos con dominación, electrocutar, golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 a 1, hacen que flijas daño adaptable, lo bueno de esto además tiene un enfriamiento de 25-20, talón es un asesino, así que para cualquier campeón que sea asesino le viene perfecto, le viene de perlas, entras, revientas, te pilas, no hay más. ¿Y qué pasa? Que lo que pasa es que al golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades, hace caer un rayo al cielo al campeón enemigo y le mete una hostia de flipar. Este impacto repentino te puede salir de sigilo, de utilizar un deslizamiento o salto, por ejemplo la pasiva, lo de soltar paredes y demás, o incluso lo de sigilo también funciona con la ulti. Infligir daño a un campeón te otorga 7 letalidades de penetración mágica durante 5 segundos, metes más. Corrección de globos oculares, cuando vas consiguiendo globos oculares por eliminación de campeones y vas pues consiguiendo más daño. Y el máximo de acumulaciones son 10 globos oculares. De ahí está cacer definitivo, todo definitivo tiene un 5 de reducción de enfriamiento y un 4% adicional para acumulación de cazar recompensas, ya sabéis que la ulti de talón es importante en lo siguiente. Con la ulti revientas a cualquiera, además luego te ayuda bastante a escapar o a llegar antes al enemigo incluso, etc. Luego la secundaria brujería, concentración absoluta, mientras tengas encima del 70% de vida obtienes una bonificación adaptable de 18 de daño. Por eso mismo le viene bastante bien, como os dije antes, es un asesino, cuanto más daño mejor. Aquí está piro láser, tu siguiente habilidad con daño prende fuego a los campeones e inflige 15 de 35 de daño mágico adicional. ¿Qué pasa? Pues más daño. Y lo bueno de piro láser, esto es más también para tocar las pelotas a dos manos en línea, ¿no? Con el tema de las cuchillas, quieras que no, es muy fácil golpear al campeón con talón gracias a las cuchillas. ¿Y qué pasa? Que prendes al enemigo cada 10 segundos más o menos, porque además el enfriamiento de habilidad es más o menos parecido. Digamos que piro láser le ayuda bastante a talón en línea. Y luego las chiquititas están fuerza de la toble, fuerza de la toble y luego en defensa resistencia mágica si vas contra una AP o hay mucho AP o el jungla enemigo también es AP. Pero si vas contra una AD, pues armadura. Luego está talón jungla, ¿vale? Aquí talón jungla es igual, lo único que cambia es esto. Obtienes un 10% de velocidad en movimiento fuera de combate, evidentemente, cuanto más corras mejor antes de llegar a líneas. Y en la secundaria se pilla triunfo, que te restaura vida con asignatos y existencias, un 12% y tu torre ama de oro. Y luego está golpe de gracia que inflige un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Perfecto para la hita, para reventar a un campeón en 0, te metes, le revientas, te pidas. Luego en esta fue más de lo mismo, fuerza de la tabla, fuerza de la tabla y si vas jungla aquí sí que se lleva armadura, ¿vale? Porque vas jungla. Así es como se maximizan las habilidades de talón, evidentemente se maximiza la W y la Q y por último la E, evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Se juega con flash y ignite si vas en línea y si vas en jungla se suele jugar con flash y aplastar. Vale, estos son los objetos más utilizados en el meta actual con talón. Espada larga, se empieza con una espada larga que te da 10 de daño al ataque y se empieza con también poción reutilizable. Vale, consume una carga y que para restaurar 125 de vida a lo largo de 12 segundos, tú la tomas y te vas curando poco a poco y acumula un máximo de dos cargas y se rellena al visitar la tienda. Tú vaqueas y se restaura, ¿vale? Tiene dos cargas. Lo usas dos veces y ya no la puedes volver a usar hasta haber vaqueado, hasta haber vuelta base. De ahí se suele limpiar la bota de movilidad, ¿por qué? Porque talón, ya solo por la pasiva y por la velocidad de movimiento que tiene, gracias a estas botas le es perfecto, le es muy fácil rankear. Así que si vais con talón en mid, por ejemplo, intentad aprovechar esa velocidad de movimiento para rankear, para ayudar a tus aliados, para, yo que sé, joder al jungla enemigo o similar. Siempre y cuando no perdáis sobre experiencia y, vamos, minions. Tened siempre en cuenta que si el enemigo está pulsando la línea, pues intentar pulsar vosotros, ¿no? La línea. De ahí esta fila oscura de Drácter vale 55 de daño de ataque, 10% de reducción de defrañimiento, 21 de letalidad, que le viene perfecto. Y luego está apagón. Cuando te detecta un guardián enemigo se revelan las trampas y se desactivan los guardianes de tu alrededor durante 8 segundos. Y lo bueno es que con un básico a ese guardián en vez de 3 lo rompes. Y luego está acechado en nocturno, después de no ser visto durante al menos un segundo, tu siguiente ataque básico, un Drone campeón enemigo, inflige 330, 150 de daño físico y adicional y lo ralentiza al 99% durante 0,25 segundos. ¿Qué es lo bueno de filo oscuro? Es que es perfecto, como os dije antes, está hecho para intentar ayudar a tus aliados, para rankear, para ir a otras líneas, para tocar las pelotas a dos manos, para aparecer en plan rollo Spiderman, saltar una pared, pa, si le das de hostias. Por eso mismo también se pilla filo Phantaman de Jumbo, 55 de daño de ataque, más reducción de enfriamiento aún, cuanto más reducción de enfriamiento para tal lo mejor. Antes tiene la ulti y de ahí letalidad y velocidad y movimiento fuera de combate, ya de por sí, o sea, sí que corres aún más. Por lo que, gracias ya solo por estas botas y esto, corres que flipas y puedes ir, si estás en mid, puedes llegar perfectamente y ir rápidamente a bot o a top o a donde tú quieras. Y lo bueno es que la activa otorga 20% de velocidad y movimiento durante 10 segundos, tú la activas y corres aún más. Así que, corres que flipas con esta mierda. TSP suele pilla filo a la noche, 250 de mana y 55 de daño de ataque, 18 de letalidad. Y este ítem se pilla más que nada, además de que te da letalidad y daño, que está bastante bien. Se pilla por el velo de la noche, canaliza durante un segundo para obtener un escudo de hechizo que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Por eso dura 7 segundos. Durante un segundo, tú te puedes mover mientras tú le das al objeto y se pone a cargar el objeto durante un segundo solo. Mientras te puedes mover. Esto se suele usar cuando ya justo vas a entrar a por alguien y le vas a atacar, lo activas, se te pone el escudito y entonces te lanzas. Esto se usa más que nada por, tú te lanzas y le revientas. Que alguien te intenta stunear, gracias a esto a lo mejor bloqueas ese stun o bloqueas la habilidad que te tienen. Y así te da más fácil escaparte o que no te ralenticen o que no te stuneen o etc. De ahí tenemos la cuchilla negra, vida, daño, reducción de enfriamiento más aún. Ya entonces tenemos toda la reducción de enfriamiento a tope. Y luego está la pasiva única, el infligir daño físico a un campeón enemigo en la cuchilla y reducir su armadura un 4% durante 6 segundos. Se ha acumulado máximo 6 veces hasta llegar a 24%. Esto contra tanques viene fenomenal. La pasiva única rabia, infligir daño físico, otorga 20 velocidad de movimiento durante 2 segundos. Ayudar o asesinar a campeones o enemigos acuchillados o asesinar a cualquier unidad, otorga 60 velocidad de movimiento durante 2 segundos. Por lo cual es mucho más fácil escapar. Ya después si con esto y con esto corres un huevo, pues encima tienes esto, que corres otro huevo gazo más. Es que no hay mucho más que decir. De ahí se pilla ángel de la guarda, daño armadura y tras sufrir un daño letal restan un 50% de vida básica y 30% del mana máximo tras 4 segundos de inmovilidad. Te matan, revives. En esos 4 segundos no puedes hacer nada, nadie te puede hacer nada porque está muerto. Revives justo donde te han matado con lo que te he dicho, con un 50% de tu vida básica y un 30% del mana máximo. ¿Por qué le viene bastante bien? Porque ya solo con este y este ítem, bueno, más este, no necesita más daño. Es que es así, no necesita más daño porque talón es que le te haya de por sí gracias a la runa de electrocutar. Por eso se le suele coger electrocutar. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tú te metes, revientas a uno y tal, pero te matan, te pillan, pum, a la mierda. Pues gracias a esto a lo mejor vuelves a revivir y como talón salta paredes y demás mierdas, te es mucho más fácil a lo mejor el escapar o el volverte a meter y matar a otro o que uno hace flash y se escapa pues gracias a que revives, saltas a la pared y le pillas o cosas por el estilo. Luego como objetos secundarios tenemos recordatorio letal, que esto está hecho para tanques, te da daño porque te da penetración de armadura, así que contraataque viene muy bien, te daña daño de ataque y lo bueno es que te da heridas graves. El daño físico inflige heridas graves a los campeones enemigos durante 5 segundos. Tú das a un campeón enemigo y le infliges heridas graves, lo que hace es que toda curación hacia ese enemigo es menor. Ya sea de un support que le cure o de su propia curación con básicos, como yo que sé, como a lo mejor si tiene la sanguinaria y con los básicos se cura, pues se cura menos, etc, etc, ¿vale? Toda curación se reduce. Y luego tenemos el talón jungla que se empieza con talismán del cazador, poción reutilizable, se pilla encantamiento guerrero, evidentemente se pilla la automovilidad para llegar antes a líneas y luego la build suele ser muy similar, que si el filo de dractar hay mucha gente que se pilla antes de eso youmu, hay gente que incluso no se lo pilla el dractar y se pilla youmu para llegar antes a las líneas y demás, o incluso no se pilla la capa y se pilla otro ítem, pero vamos, más o menos los objetos que se terminan pillando son exactamente estos, ¿vale? Que a lo mejor no te pillas al ángel, vale, pero más o menos el dractar y youmu se pillan, luego el filo de la noche también se suele pillar, la cuchilla negra más de lo mismo, si el equipo enemigo tiene mucho tanque, pues a lo mejor casi de los primeros en pillarte antes de que la capa o... eso ya como vayáis viendo. Pero bueno, estas son las runas más utilizadas en el meta actual, ¿vale? Estas de aquí, en los ítems principales, en el orden correcto. Estos son campeones que hacen counter a Talon y a los que Talon hace counter. Estos son campeones también que hacen counter a Talon y a los que Talon hace counter. Estos son más counter de Talon y otros campeones que no hacen counter a Talon. Pues os pongo tantos de otras líneas porque como Talon es un campeón que se puede jugar jungla y es un campeón que se está moviendo de continuo para banquear líneas aunque no sea jungla. Va de mida a todo, de toba a bot, de toba a bot, de etc, etc. Por eso mismo os pongo incluso dos campeones que son mid, que son jungla, que son support, etc. Y pues nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo, ha sido un placer. A ver, ya sabéis, agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que siga trayendo. Y agradezco de corazón que os suscribáis a mi canal y le deis a la campanita, ¿vale? Que la activéis para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo, hago un directo o similar. Y pues nada, poco más que decir chicos, ha sido un placer y hasta el siguiente.